A pesar de ser un niño, mi inteligencia es la de un joven normal Y para mí no hay caso difícil de resolver Un detective muy capaz Un joven con una misión Un muchacho muy amaz Que se trata esta canción ¿Saque el cosa? Oh, la hueá buena, man Qué risa Ha sido mi mejor partida, güey Unos momentos después Te moriste, güey Oh, oh, quiero reventar el monitor a combo Oh, oh, quiero reventar el monitor a combo Que alguien me frene Oh, que alguien me pare Que alguien me pare ¿Cómo hago una reunión, Aló? Eh, abajo de aquello Este soy yo, este soy yo Bueno, si empiezo a hacer TikTok, ¿qué te voy a hacer yo? No voy a ser yo ese Pío, disculpa No voy a ser yo Puta la huella ¿Quién fue el cerdo, güey? ¿Quién fue el cerdo, güey? ¿Quién fue el reggae? Mil beats, gordito, hermoso, menor que 3 de amo Ok Pido perdón Pido mucho perdón PIDO PERDÓN Porque tuve a punto de tirarme un comentario que te iban a afunar, güey ¿Qué me van a afunar? Tira el mal, nada que se te arde, vos Te queréis Puro ir a culiar SIGUI ¡Ajáháháháháháháháh fordite! ¡Chop! T вик ¡AjáháháháháháháháháháháháháháháháhahhaH financially Deja Cs Cuál T ends No, la peor counter, la peor, la peor, la peor, ese boludo, me da, bolullón, no puedo creer, no. Ok, entre, entre radio, esto es público, padre, eldedor, el No puedo creerlo, no puedo ser Encima me mata ahora, girl power One girl power Uh, la pillaron, la pillaron insta ¿Perdón? Pero, ¿Perdón? ¡Perdón! ¡Me morí! ¿Aló? ¡Estoy muerto! WTF WTF ¡Pero los dos dan vergüenza! ¿Aló? ¿Pero es que se buggeó mi cuerpo? ¿No se ve o qué onda? No, yo no puedo creer esto No puedo creer esto ¡Hueón, lo que se demoraron! ¡Pero los dos dan vergüenza! ¡Pero los dos dan vergüenza! ¡Pero los dos dan vergüenza! Weon, yo se quien es Uy, este weon Uy, que esta Weon, guapo el cabrero ¿Qué sois vos? Estáis mino Estáis mino a cagar Basta, Racky, basta Ese ego, que mierda de ego Estáis mino, estáis rico Lo único malo es que perdiste Ok, ellos en este momento no me ven nada Es un tarado Al volto, gente Eh, ¿Quién dijo eso? Eh, no, mocho Eh, yo, eh Respetame un poco, fracasaba antes de venir a juguerme ¿Juntos perdíos? No me tío, no me tío Ocho Ocho no está Ocho, muteate Ocho, muteate Jajah jaaa Me digo que te quedan callado 언n yo no puedo creerlo no igual pero que eso es horrible no puedo creerlo no puedo creer ¡Oh! ¡Deletea! ¡WILLAMENT PLAY! Voy a caer con mi pan a break, güey. Siempre que me quedo con el break salen bien las cosas. No, ese clip es muy bueno. Ese es un muy buen clip. Yo no quiero jugar más. Voy a ponerme musiquita. Necesito ganar solo, güey. Necesito ganar solo, güey. Voy full try, gente. Voy full a ganar solo, güey. Es una güey que necesito ganar solo, güey. Porque he perdido una cantidad de puntos, güey. Ok, perdí. Te lo saca de esto. Pirinoli. Ay, güey. Eh. Fix, nos hacemos un TikTok. De verdad, nos rompemos. Ah, yo lo vi mientras hacía caca y... Oh, me rasqué los cocos. Me da strip-up. ¡No, perdón! Eh, saque el clip. Saque el clip in a second. Asco de mierda. Me rasqué los cocos, me ha decido. Sabe, todo en la vida. Flexiones. Para ir a hacer flexiones. Miren a Tommy. Miren a Tommy, fíjamente. ¿Cuántas creas de? A ver, está haciendo stream. 20. ¡No, no, no! ¡Sígueme que ganó! ¡No, por favor! ¡Sígueme que ganó! ¡No, no, no! ¡Sígueme que ganó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No flanqueo! ¡No flanqueo! ¿Qué flanqueo? ¡No vee, hemos flanqueado, pete! ¡Perdón! ¡Pero me lo robó de Jamaica! ¡Esto es el lag! ¡Esto es el lag! ¡Está muy feo, pete! ¡Es muy feo! ¡Suscríbete al canal!